¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ginny, mi canal de GinnyGTV o GinnyGTV, como lo quieras decir. Y en el vídeo de hoy te voy a contar muchas novedades, así que si quieres ver un vlog familiar, te animo a que te quedes a ver hasta el final del vídeo. Bueno, pues buenos días familia, como ya os he dicho, os voy a contar varias novedades, son ya cerca de las 12 de la mañana, pero tengo que contaros varias cositas. A ver, que os coloque por aquí. A ver, varias cositas. No he grabado, la semana pasada no tuvisteis vídeo porque tenía pensado grabar algunas cosas y no grabé. Y la verdad tampoco tenía yo mucho ánimo de grabar, ni física ni mentalmente. Mentalmente porque YouTube últimamente no, entonces no me dan ganas de grabar, sinceramente. Y físicamente os cuento. Como visteis por mi Instagram, que os lo dejo por aquí, por cierto, también tengo página de Facebook, por si me queréis ir a seguir. Si queréis ir a echar un ojo, ya sabéis, iros por la página de Facebook. Bueno, en fin, que... Esperad, voy a cerrar aquí. En fin, que como os conté por mi Instagram, estuvimos Nayara y yo con gastroenteritis, ¿vale? La gastroenteritis empezamos el lunes por la tarde, sobre las 7 de la tarde o así. Empezó Nayara a vomitar y después empecé yo. Y así, una a otra, una a otra, una a otra. Vamos, que tuvimos que era urgencias. A mí no me pincharon primperán porque cuanto menos me den, está dando el pecho mejor. Nayara tampoco porque era una niña pequeña, entonces se lo iba a pasar enseguida. Nos dijeron que era vírico. De todas maneras, Nayara había comido en el comedor y yo había comido en casa. Así que era imposible que hubiese sido alguna intoxicación alimentaria. Bueno, pues eso, que empezamos así. Pasamos la noche del lunes al martes fatal, vomitando las dos. A Nayara se le cortaron los vómitos a eso de las 12, la ura, más o menos. Y bueno, bien, al día siguiente fue al cole, que celebró su cumpleaños en el cole. Llevo las chuches y todo eso. Eso fue el martes por la mañana. Yo os digo, llevo Nayara las chuches al cole, la cantaron cumpleaños feliz, tal cual. Al día siguiente, miércoles, tenían excursión, así que Nayara también fue. Y luego por la tarde iba a celebrar, celebró, de hecho, celebró el cumple con sus amiguitas en un sitio que hay aquí, pues para celebrar cumples y cositas de esas. Vamos, que lunes, martes y miércoles, entre que estaba mala y lo del cumple de Nayara, no grabé nada. ¿Qué pasa? Que la noche del martes hacia el miércoles, yo empecé con mastitis. ¿Qué, mi amor? Un segundo. Empecé con mastitis. Me acerqué el miércoles por la mañana, en lo que Nayara estaba en el último día de cole, antes de las vacaciones. Pues mira, ahí está. Me acerqué a la matrona y pues eso, me confirmó que tenía mastitis, me mandó sobre buprofeno en ese momento. Y me dijo que si empeoraba el dolor, y se cae. Y empezaba con fiebre, que me acercase a esta urgencia. Ese día, como os digo, ese día por la tarde, nadie la celebró, se cumplió con las amiguitas y tal, y yo empecé a estar fatal, pero fatal, fatal, fatal. Y en la casa me tomé el ibuprofeno que me tocaba y empecé con fiebre. Empecé con bastante fiebre y yo pensé que tenía menos, porque yo creo que mi termómetro debe marcar de menos. Porque mi termómetro aquí, en casa, antes de irme a urgencias, marcaba 38,1. Yo le estuve dando de tomar a David, dormía Nayara, y se quedó justo con ellos, en lo que yo me fui a urgencias. Cuando yo llegué a urgencias, ya hacía una hora que me había tomado el ibuprofeno, por lo tanto, eso me tenía que haber empezado a hacer efecto ya hacía un rato. Y cuando llegué a urgencias, yo tenía 38,7 de fiebre. O sea que, seguramente, estando en el cumple de Nayara, el pico hubiese llegado a 39 y algo, porque ya os digo, mi termómetro no marcará bien. Vamos, que me acerca urgencias, entonces ya me mandaron el antibiótico. Y así seguimos, tengo que estar con antibiótico de 10 días. Hoy hace una semana, espera mi amor, hoy hace una semana que empecé con la mastitis, todavía me duele un poquito, ya no me estoy tomando ibuprofeno porque ya no tengo fiebre, ni tengo nada, pero bueno. Para el caso que la semana pasada no estaba yo para grabar, para que hubieseis tenido vídeo esta semana. No habéis tenido vídeo por esa razón. El caso que yo quería haceros una serie de vídeos de recopilación del embarazo, del bebé y tal y cual, pero es que de verdad no tengo tiempo de sentarme a grabaros, no tengo. Entonces para mí lo cómodo es grabaros un vlog, que según voy haciendo, cojo la cámara, os grabo un poquito y lo edito. Porque editar puedo editar mientras tengo a David dormido encima o tengo a David puesto en el pecho. Entonces, pues bueno. Se me hace un poco más fácil editar, pero es que es grabar. No, ya os digo que no, es que me es imposible. No, no, yo lo hago a todo. Entonces, ahora tengo a Nayara de vacaciones. Tengo aquí a los dos. Menos mal que mi hermana ahora también está de vacaciones, de su trabajo. Entonces puede venir a echarme una manilla. Así que ya se va a quedar ahora con los dos, porque tengo a David dormido. Bueno, lo tiene ya encima dormido. Esta Nayara que ya habéis visto que me está reclamando por aquí. Y tengo como en media hora cita con la matrona para la revisión de la mastitis. A ver cómo vamos. Que ya os digo, todavía me duele un poquito, pero ni comparación con... Porque es en el pecho izquierdo, ¿vale? En el exterior del pecho izquierdo. Ni comparación con cómo he estado. De verdad, o sea, fatal. Me recomendaron descanso. Es imposible. Encima se me afrontó que me fui a cambiar lo de las bonitas de los brackets. Y me hicieron una mini limpieza en la parte de abajo. Me dolió horrores con el dolor de la mastitis. Mira, mira, el miércoles fue horroroso. Horroroso. Yo no sé ni cómo fui al cumpleaños de mi hija. Pues porque era el cumpleaños de mi hija. Y ya el año pasado me lo perdí porque estuve en la cama. Que David era una lente espina así en mi barriga. Entonces, en fin. Que voy con esta niña que quiere... Me reclama esta niña. Ya tengo hechas las camas, el baño limpio. Me falta la cocina. Muchas cosas para hacer. Pero bueno. Que vamos aquí a montar. Esto que me tiene aquí Nayara. Mirad. Tiene aquí... Despliegue de pinipons. Y quiere que le monte... Esto que es lo de la cárcel. Los pinipons. Y sí. Yo ya me he vestido porque ya os digo. Tengo ahora la matrona. Bueno familia. Pues nada. Me voy ya a la matrona. A ver qué me cuenta. Voy a pelintar. Voy a llegar muy justa. Pero es que le estaba dando de comer un poquito a David. Y me tenía que tomar ahora el antibiótico. Bueno familia. Que me iba a poner a... A pegar aquí los cacharros. Que tenía sin pegar desde la noche. En fin. Que... Y os iba a comentar lo que me ha dicho la matrona. Que acabo de llegar. Y nada. Que siga con el antibiótico. Hasta el sábado. Que es lo que tengo pautado. Y nada. Que luego ya me volverá a llamar. Ya no hace falta que vuelva. A consulta. Que me llama. Para preguntar cómo voy. Y cómo va David. Y pues nada. Eso. Que siga poniéndome mucho a David al pecho. Que siga con... Poner antibióticos sin que se me pase. Que a ver. Que es un poco engorroso. Porque encima tengo antibióticos cada seis... Lo tengo pautado cada seis horas. En vez de cada ocho. Y... Pues es un poco engorroso. Pero bueno. Es... Es lo que hay. Y... Os iba a comentar. Porque me quiero desahogar un poco yo. Porque... Lo que os he comentado últimamente. Estoy con YouTube muy de... Muy descontenta. Pero tanto yo como... Como mucha más gente. Que sí. Que... Eh... Los meses... Eh... De enero, febrero, marzo. Son muy malos para YouTube. Pero... Que no compensa. No compensa. Estar... Eh... Grabando. No editando. Pendiente de comentarios. Que no. Que no compensa. Para... Lo poquitos que se gana. Si supierais realmente lo que se gana. La gran mayoría. No... No subiría vídeos. ¿Sabéis? Porque... Eh... Aquí quien gana son... Son los grandes youtubers. Los... Los demás ganan... Una mierda pinchar un palo. En fin. Que... Que eso. Que aparte de por lo que os he contado. De... De lo que me ha estado pasando la semana pasada. Que por eso no habéis tenido vídeo. Por eso... Aparte de por... Por la desgana de... De YouTube. No... No habéis tenido vídeo por eso. Y... Eh... Me estoy replanteando. Dejar el canal. Así como lo escucháis. O... No subir tan seguido. Si no subir simplemente cuando me apetezca. Por... En vez de... Todos los lunes como hasta ahora. Que es que he estado pico y pala. Pico y pala. Pico y pala. Durante mucho tiempo seguido. Sin fallar. Solo he fallado los... Algunas que otras semanas. Cuando... El embarazo de David. Que también estuve muy mala. Quien me servís desde entonces. Y... Pues eso. Que... Es demasiado desgaste... Eh... Mental. Para... La poca recompensa que te da. Así que... Pues no sé. Ya os digo. Me estoy replanteando muy mucho ese río. Porque... Es que no. Y en los meses... Buenos. Que eran... Octubre, noviembre y diciembre. A mí no me ha ido bien. O sea. Que... Que me esperan los meses malos. Que los meses de grano son muy malos para mí. ¿Qué me esperan? Pues eso. Que... Tengo muchas dudas. Tengo mucho que pensar. De hecho... Este vídeo... Lo estoy grabando... Por... Por explicaros un poquillo. Pero... No tenía pensado subirse... La semana que viene tampoco. Pero no sé. En fin. Que... Que ya veremos... Cómo van aconteciendo las cosas. Cómo va pasando todo. Os estoy metiendo una chapaca de paquete. Que a vosotros míos interesa seguramente. En fin. Que... Que voy a seguir con mis cosas. Voy a ponerme a hacer la comida. Que son... La una de la tarde. Y no he hecho la comida todavía. Así que... En fin. Es que... Desde que han cambiado la hora. De verdad. Si está Nayara de vacaciones aquí en casa. O sea... Tengo un descontrol de horarios. Pero... Alucinante. O sea... Pero antes... De que Nayara estuviese... De vacaciones. Y de que cambiase la hora. Claro. Es que ahora como anochece mucho más tarde. Pues... Antes de que cambiase la hora. Yo a... A siete. Siete y media de la tarde. Ya tenía a los niños. A los dos. Duchados. Con el pijama puesto. Y haciendo la cena. Ahora... Empiezo casi a las ocho. A ducharlos. Entonces... Es que... Se me descontrolan todos los horarios. Todos los horarios. Y no sé. En fin. Que es que es muy mal. Muy mal el cambio de hora. Muy mal todo. Muy mal todo. Vaya racha más mala. Parece que nos han mirado un cuarto. De verdad. Con la rachita que llevamos desde... Desde hace mucho. Desde hace mucho. En muchos sentidos. Pero... Bueno. Supongo que todo pasa por algo. Esperemos que todo pase por algo. Y que sean por cosas buenas. Y... Que ya os iré poniendo al día. Supongo. Si nos seguimos viendo por aquí. Y nada. Que ya estoy terminando. Me falta por ahí una sartén. Y un poco más. Así que... Voy a terminar esto. Hacerle la comida. Darle de comer a mis hijos. Porque David también estará allá. Que querrá. Ahorita tarda un poco más en la consulta. Así que... Eso que cuento. Y luego seguimos hablando por aquí. Pues nada. Que me había acercado al dentista. Porque... Tenía aquí... Que... Me saltó la goma. Y al sal... Se rompió la goma. Y al romper... Me sacó... Un alambrito. De los que va aquí. Porque menuda leche me pegó. Que me hizo aquí hasta una ulcerilla. Y claro. No voy a estar así. Los cuatro días de fiesta de Semana Santa. Entonces... He ido a que me lo ajustaran un poco. Y ya de paso. He pedido cera. Porque es lo que os digo. Cuando he solto la goma. Pegó el latigazo. Y... Me hizo aquí como una ulcerilla. Entonces para que no me roce. Familia, por aquí ando. Os voy a poner por aquí. ¿Qué estoy haciendo? La cena... Nada. No me he complicado. Solomillos... De pechuga. Los estoy haciendo en la freidora de aire. No me he complicado. Ya os digo. Porque es que si no... Mirad. Empanada de mi hermana. Tengo ahí también los plátanos. Tengo... Todo por aquí. A medias de colocar. A medias de hacer. Ya os digo. Porque la freidora de aire. Mirad. Lo pongo y me despreocupo de que... De que se queme el aceite. O lo que sea. ¿Sabéis? Bueno, una freidora de aire no es aceite. Así me despreocupo. Y sé que si... En un... Si en ese mismo momento. No puedo sacar la comida. No... No se va a quemar. ¿Sabéis? Porque eso se apaga y lo mantiene caliente. Y... Me sigue doliendo. Bastante. Esto lo voy a congelar ahora. Tengo por aquí el pan. Está David. O sea... Ya lo pregunté por Instagram y me dijisteis de una crema hidratante. Le estoy dando crema hidratante. Y... O sea... Uy, perdón, cariño. Mirad como... Como está con los granitos. O sea... Está fatal. Y está fatal de los granitos. Así que nada. Eso, familia. Que... Estoy haciendo la cena. Enayara... ¿Te doy una ducha rápida? ¿Te doy una ducha rápida en lo que es hacer la cena? Sí... Sí... Pues eso. A ver si me da tiempo. Nada, familia. Es que por aquí... Que le voy a cambiar el pañal a David. Y nos vamos. Y nos vamos. Eso es. Vete cogendote tu cazadora. ¿Dónde estás? ¿En tu armario? ¿En dónde? ¿En tu oficina? ¿En dónde? ¿Otra vez? Hija. ¿En tu armario? No me va en internet. Claro. ¿Por qué se ha ido el internet? Es que se nos acaba de ir. ¿La su familia? ¿A que sí? Se ha pegado una y era un susto. La pobrecita. ¿Verdad, hija? Además es que estaba viendo unos vídeos que... ¡Gratita! Sí. Y... Te digo. O sea... Se ha pegado un susto porque son así un poco... No de miedo, pero... Pues eso. De broma. Hace susto y tal. Y... Vamos, que eran del ring. Y se ha pegado un susto, pobre hija mía. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Y? Yo me estaba lavando los dientes. Y... Y ya os digo. Se ha pegado un susto. Pero cógete la cazadora, hija. Ay... Que nada. Voy a ponerle... Ya os digo. Le estaba cambiando el pañuelo a David. Le voy a poner el buzo calentito. La cazadora. La cazadora de... De Nayara. Y nos llevamos mi manta. Y nos vamos. Y a la manta. Sí, sí. Porque sí y porque no. Haz lo que te dé la gana. A este niño me lo voy a llevar así directamente en pijama. Porque le llevo el buzo. Con el buzo no se ve. Y... Y así luego cuando venga directamente le quito el buzo y a dormir. ¿Verdad, hijo? ¿Verdad, hijo? Eso. Eso. Que os cuento. Yo creo que os voy a dejar el vídeo por aquí. Porque... Pues... El tema de procesiones y cosas de esas no a todo el mundo le... Le gusta. Así que... Nada. Lo dicho, familia. Falla ángulo más malo para despedir el vídeo. Pero nada. Que... Si os ha gustado, ya sabéis. Le dais al me gusta. Os podéis suscribir por aquí abajito en el botoncito negro. Activar la campanita de notificaciones. Y estaros pendientes porque ya os digo. No sé si seguirán habiendo vídeos todos los lunes. Pero bueno. Os iré informando por aquí o por mi Instagram. Así que nada, familia. Un besazo muy grande. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.